La ansiedad de los seguidores del mundo mágico creado por J.K.R. Wollink, finalmente podrá aplacarse un poco. En el día de hoy, Warner Bros. Pictures difundió el primer tráiler de animales fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda de las cinco películas que revelan cómo era el mundo de los magos antes del nacimiento de Harry Potter. El film, protagonizado por el actor Eddie Redmayne, transcurre en 1927, en París, unos meses después de la primera película. Después de haber sido capturado por el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, el villano Grindelwald, Johnny Depp, ha hecho un escape dramático y se ha encargado de reunir seguidores para su causa, el lavar a los magos sobre los seres no mágicos. El único capaz de detenerlo es su antiguo mejor amigo, Albus Zumbledore, Judelau, que recluta al joven Neutz Kamander, Eddie Redmayne, para que lo ayude en la difícil tarea de traer paz al mundo mágico, que cada vez está más dividido. El elenco lo completan Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Esa Miller, Soekravitz, Cajun Turner, Claudia Kim, William Nadilam, Kevin Gutrie, Carmen Ejuego y Poppy Corby Tuech. En el tráiler se puede ver por primera vez a un joven Albus Zumbledore, que por ese entonces era un profesor más en Hogwarts. Yo no puedo enfrentarme a Grindelwald, tienes que ser vos, le dice el legendario maestro a el joven Neut. Los fanáticos de Harry Potter también verán por primera vez en la saga el famoso colegio de magia al que asistió el mago más querido. Además se ve a Soekravitz como Leta Lestrange, mujer que comparte el mismo apellido que una de las malvadas más odiadas del universo de Potter, Beatrix Lestrange. La primera entrega tenía mucho capricho incorporado, los personajes se veían como niños en cuerpos de adultos. En esta película hay más matices y detalles. Tiene un poco de romanticismo, pero es un thriller. Es una interesante combinación de géneros que no se suelen ver juntos. Creo que la gente se sorprenderá, había dicho el director David Yates en el mes de enero, y en el trailer se puede apreciar este cambio. Animales fantásticos Los Crímenes de Grindelwald se estrenará el 16 de noviembre de 2018 y está dirigida por David Yates. El guión lo escribió nada más y nada menos que J.K. Rowling y está producida por ella junto a David Aiman, Steve Gloves y Lionel Wegram. Gracias. 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 Gracias.